¿Si? La fuerza, lo que decíamos, la necesidad es para esta incursión eléctrica Quiero que ustedes lo creen No, solamente para que levanten eléctrico ¿Estamos? Con la técnica adecuada La C está detrás ¿Por qué le metiste malo? Como si se diga a Brad Pitt La C va ahí Esta es una C Y la E, la rama de la matíbula Ahí Un poquito menos entendido ¿Si? Ahí está Hay que permitir que no jure ¿Estamos? Muy bien Impresionante Entonces, lo siento muy bien, gracias Un aplauso ¿Qué pasó ahora? Muy bien Muy bien, entonces ustedes tienen que saber hasta acá A mi no importa que sepan hasta acá El soporte vital básico Verifico el estado de conciencia ¿Si? Después de verificar el estado de conciencia Pulso y si respira simultáneamente No responde, grito pidiendo ayuda ¡Lactor! ¡Lactor! ¿Estamos? Muy bien ¿Cómo son los ciclos? Como les decía Si es un lactante Son 15 masajes y 2 ventilaciones Si es un adulto O un paciente Si es un adulto O un chico que ya tiene caracteres Puberales secundarios Un adolescente con Desarrollo mamario en la mujer Vesupubiano en el hombre O la víctima es un adulto Como Maximiliano o yo 30 masajes y 2 ventilaciones ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Así que acá aprendemos De pediatría, adulto Cualquier cosa Yo les puedo decir esta diferencia Cuando hay un reanimador solo No es que somos 2, 3 o lo que sea Cuando hay un reanimador solo Supónganse Estamos soñando Estamos noviando acá Estamos acá en Plaza España Noviando a la noche Los dos solitos ¿Eh? Me da un beso y palo Agarras en la cuadra Se toma el colectivo Y se va al carajo ¿Estás casada, Sonia? Ah, no importa No viene a casa ¿Qué haces, Sonia? ¿Estamos los dos solos ahí? No te rías No te rías Podés ser una situación ¿A qué le parece que son situaciones anormales? No, si ustedes en la vida es real No te rías Que hace Sonia Lo mismo ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Me busco otro y lo pago No, no Me tomo todo ¿Qué es lo mismo? ¿Quién dijo me voy a ayudar? Yo ¿Cuál es tu nombre? Rosario ¿No me tratás? No, 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 no El tema es acá, la diferencia es cuando hay un reanimador solo, cuando hay un reanimador único, que no hay nadie cerca Si es una víctima adulta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Masaje y ya está? ¿Para, para, y vos, Rosario? ¿Rosario era? Sí ¿Y vos qué haces? ¿Masaje y ya está o qué? ¿Conmigo? ¿Cómo? Como dice Maximiliano, espero que no me toque con Maximiliano, pero bueno Primero, Paco, ¿qué hace soñar? ¿Rodolfo? 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 ¿Eh? ¿Eh? No responde ¿Qué hace después? ¿Te hace ayuda? No Pulso Y si respiro ¿Qué pulso vas a tomar? Carotillo Porque soy un adulto ¿Estamos? No tengo pulso y no respiro ¿Qué haces? Sonia Y masajea Maxi, ¿tí de ayuda? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos que trabajaste conmigo? Bueno, al final, lo mejor que me puede pasar es darme un beso con Maximiliano Me llevo a la conclusión que voy a... Lo mejor que me puede pasar es darme un beso con Maximiliano Porque tengo que pedir ayuda Porque la causa más probable de mi paro es el origen cardíaco Y por más que sueño me masajee El otro me masaje Necesita un cardio desfibrilador para desfibrilar ¿Estamos? A diferencia si el paciente es pediátrico Donde si estoy solo Primero tengo que hacer dos minutos de reanimación Y después pedir ayuda ¿Entienden? ¿Sí? Cuando la situación es un solo reanimador Si el paciente es pediátrico ¿Eh? O sospecho una causa afítica Por más que sea un adulto Un ahogado, por ejemplo Tengo que reanimar primero por el que causa la afítica Si sospecho un origen cardíaco Como dijo Maximiliano Como dijo tu nombre Eduardo Eduardo Tengo que llamar primero Para conseguir un cardio desfibrilador Y después reanimar Ahora que pasa Están dando celular Y una hora de celular Y mientras tanto me va masajeando ¿Eh? ¿Sí? Muy bien ¿Entendieron? Vamos llegando a la final De la primera parte ¿Dónde radica el éxito De que ustedes hagan una buena reanimación? En el primer y en el tercer punto Fundamentalmente La RCP de alta calidad Que dijimos Y un buen trabajo en equipo Y eso es lo que muchas veces falta Un buen trabajo en equipo Muchas veces no nos conocemos Muchas veces no tenemos confianza en el compañero Muchas veces nos gritamos Muchas veces no estamos capacitados Muchas veces no se reconoce un líder Y eso es lo que pasa Generalmente Esto es una situación real La banda de pajar andan así Generalmente cuando el que va a la cabeza Se cansa Pasa atrás Y va tomando otro la aposta Y es así Que el trabajo en equipo Lleva y exige Tener una visión Y una finalidad compartida Donde cada miembro del equipo Tenga claro el objetivo Que tiene que cumplimentar En un equipo de reanimación Tiene que ser reconocido el líder Tiene que haber una buena comunicación Tiene que masajear Tiene que saber masajear Tiene que ventilar Tiene que saber ventilar El enfermero Colocar bien las drogas adecuadamente Y una buena comunicación ¿Pasa eso generalmente? No hay trabajadores ¿No trabajadores? Usted diría todo eso Mira el preferido clima de trabajo Para ello ¿Dónde trabajaste? ¿Cuáles son las claves de un trabajo en equipo donde hay que practicarlo? Que haya un clima informal, agradable, pero de respeto mutuo y de charlar los errores. Que cada miembro esté interesado en participar activamente en el aprendizaje. Que haya respeto y responsabilidad y una buena comunicación y una retroalimentación positiva. ¿Qué significa eso? Es lo que yo digo, ¿cuántas veces lo vienen a felicitar porque hacen algo bien? Siempre lo vienen a cagar a pedo porque hacen mal las cosas. Van a decir, che, gracias por colocarnos, qué buena vida te conseguiste, qué buen masaje. La verdad es que asististe muy bien al padre, estuviste al lado de él. No, siempre, masajearon tuje, no le conseguimos vía, no encontrábamos el carro ordenado, siempre pasa eso. Un buen feedback, eso, eso es la retroalimentación positiva. La buena comunicación, ¿estamos? Si mira esto, el que ha jugado al rugby o el que ha hecho algún deporte, como el rugby fundamentalmente, la verdad que realmente se ve eso, ese trabajo en equipo mancomunado que todos tienen para el mundo. Y recuerden algo, ¿sí? Que dice un proverbio chino, que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Uno solo, seguramente, yo hace 25 años que hago esto, me encanta lo que hago, me encanta la emergencia y la reanimación, y la terapia. Pero yo solo, si no tengo un buen equipo de enfermero, un buen equipo de técnico, un equipo de salud, un buen técnico, un buen técnico para que me saque un laboratorio adecuado, un buen radiólogo, el equipo de salud, si no trabaja más que nada, yo solo no lo voy a poder sacar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cinco minutos y hacemos el primer intervalo? ¿Sí? Dos voluntarios. Allá las dos enfermeras de San Carlos, por favor. No, de San Jorge. Sonia y la policía, ¿cuál es tu nombre? Evangelina. No, venía Evangelina, que quiero saber, a ver si... A ver, ¿qué escucharon de todo esto? Y vení vos también. ¿Tu nombre? ¿Dónde trabajás aquí? En el video. En el video. En el video. Muy bien. ¿Vos te hace la puerta? Hay varios que se hacen de acuerdo. Muy bien. Tengo un ejemplo médico y nos vamos a tomar unos mates. ¿Sí? ¿No? ¿Están de guardia? ¿Selena? ¿Selena? ¿Solia? ¿Solia? Yo voy a tener... No, generalmente te voy a decir como... No tengo ninguna cosa penal pendiente. ¿Nombre? Camila. Camila. ¿Infridante, enfermera? ¿Dé el caso clínico este, por favor, Camila, que ya estoy sin voz? El paciente de ocho años que traía con la ambulancia en York City, ayer al showroom de la hospital, un rey de niñas mágicas severas, luego de realizarse un rey de amor y es el rey de la suena novena. Camila sabía que vino una noche así. Bien, 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 etc. Entonces se lo voy a leer. Vamos. Ocho años, se lo traen al protomédico. No, en el Miri López estaban, ¿no? En el Miri López. Estas dos estaban robando acá porque la echaron de allá de San Jorge. Se lo traen a la guardia, al showroom una crisa asmática, le hacen lexa y paz de salud de amor. Una salva, ¿sí? Súbitamente el paciente se pone cianótico y pánico. Y ahí está. ¿Ustedes están ahí? Obviamente como en el Miri López, el médico no hay, porque yo nunca encuentro médico, así que soy trabajado también. O hasta que lo va a buscar. ¿Cuál es? Súbitamente se pone cianótico y pánico. Yo sé, Sonia, que vos querés que vayamos a la Plaza España, que está midiendo, que es el otro, pero... Ahí está el paciente. Pero háganlo. Primero que era... Estaba conciencia. Se llama Roberto. Roberto no responde. Pulso central. Entre 5 y 10 segundos. No tan rápido. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Excursiona? ¿Le pueden abrir la chaqueta? Se puede desnudar. Como todo lo que hacen cuando llegan a... ¿Nunca estudiaron o no eso? Bueno. No tiene pulso y no respira. Los de afuera son de pan. Aquí ya se dice policía porque manda nomás. Al menos... Al menos... Al menos... Ahora le vamos a... ¿Qué me dice de ahí al lado? ¿Esto es qué? No, no, no es hermoso. ¿Qué pasa, chicos? No. ¿Pasa? ¿Pasa? Uno trata de insimilarlo en orden, nada más que eso. Mayormente afuera toda la... ...la monja diapadiátrica, pero no llegan al paro, suponete. ¿Estamos? Vamos a hacer cuenta que no llega al paro. O que te pasa en la calle, ¿estamos? O que te pasa en la calle. ¿Verdad? 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 Vamos a trabajar juntos. Es el paciente que suponete. En cambio de ese, una convicción y se para. Y estamos los tres. ¿Estamos? ¿Ves? En un servicio de ambulancia. ¿Estamos? ¿Ves? Y nos llama la madre acá. La policía nos llama. Que lo encontró convulsionando y ahora se pone cianónimo. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? ¿Sí? Roberto, Roberto. No responde, Roberto. A ver. Tomá el pulso. Generalmente el pulso central, pero del lado homólogo al que estás. Tomá el pulso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No. Empezamos en el masaje. Yo voy llamando. Masaje cardíaco. Dejame que tengo esto. Bien. Empezamos. El brazo extendido. La palma sobre acá. Las dos manos. ¿Estamos? Cuatro, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 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 catorce. ¿Qué pasa aquí? Pará, a ver. Sacá las manos. A ver si ventila. Sacá las manos. A ver. No, pierde. A ver, pará. No, no, yo sostengo. Ahí está. Ahí ventila. Uno. Dos. Dale. Uno. Ya llamamos. Ya llamamos. Ya llamamos. Dale. Dale. Más despacio. Muy bien. ¿Después de cuánto rechequeo? Dos minutos. Dos minutos. ¿Y qué tomo después de los dos minutos? El pulso. El pulso. Fijate si tiene pulso. No tiene pulso. ¿Qué hacemos? Seguimos pero cambiamos porque se va a alcanzar. ¿Estamos? ¿Entienden? Sí. No puedo. Verifico el estado de conciencia. No responde pulso y si respira simultáneamente. No chequeo pulso ni veo que respira, pido ayuda. Al mismo tiempo empiezo con el masaje. Masaje de alta calidad. ¿Sí? Buena frecuencia, buena profundidad, buen ritmo sobre una superficie dura y disminuyendo la intervención. ¿Y la ventilación? ¿Y la ventilación? Porque en un paciente pirátil se necesita ventilar. ¿Y cómo se ventila? Con la C y la E. ¿Estamos? Porque si no, no va a ventilar. Y si no ventila, lo mismo que si no hiciera más. ¿Hay alguno que marque el tema de la presencia de la pierna? ¿Hay algunos que le dicen cortar? ¿La vaca? 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 Le das controlante. Cada ciclo, cada ciclo, tiene que ser de 15 y 2, tiene que ser más o menos 12 segundos. ¿Estamos? Entonces ahí tienes que entrar los 15 masajes y las dos ventilaciones. ¿Y no tengo métodos de ventilación, es que no cabrías sobre el tono y... ¿Eh? ¿Se escapa en el aire? ¿Sí? Sí, si le da útil, le puedes escapar la la lágrima. Una boquita como la mía, te vas a tener que tapar la nariz... ¿Entienden? ¿Eh? ¿Les sirvió esta primera parte? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿Sol? ¿Es 18 y 35 o estamos acá? ¿Estamos?